Campesinos de la vereda Las Estrellas y la montaña en la región de Azucarbuena llamaron la atención de las administraciones locales porque el mal estado de las vías de acceso no les permite sacar los productos que ellos cultivan para la proporción de la despensa de los vallenatos y dijeron que las promesas siguen quedando en el olvido y de paso los lleva al olvido a ellos también. La forma como estamos viviendo nosotros los campesinos en estos momentos, que tenemos que reunirnos un día a la semana y salir a arreglar las partes más riesgosas que tiene la vía para poder sacar nuestros productos. Evelio Enrique López Arias, representante de la comunidad, dijo a RPT Noticias que con muchos sacrificios sacan la producción de la zona afectada y en vista que las administraciones no los apoyan, les toca por sus propios medios tratar de reparar las vías, pero que el estado debe hacerse presente porque se les dificulta arreglar de manera óptima los carreteables que conducen en las veredas mencionadas. Es que nada más nos dicen eso, que ya estamos en prioridad, que nos van a arreglar las vías, pero de nada, nada de nada. Y cada día las vías se nos ponen más difíciles, yo creo que si no intervienen en esa vía rápidamente, vamos a quedar sin vía y los niños se van a quedar sin educación y no vamos a tener que sacar nuestros productos. A la espera de una solución definitiva están los habitantes de las veredas La Montaña y Las Estrellas, quienes dijeron que los vehículos que sacan los alimentos como yuca, plátano, malanga, café, entre otros, aumentaron los costos del transporte, por lo que ellos también se ven obligados a aumentar el costo de la canasta familiar.